El licenciado Ibar hizo un recorrido por ese espacio deportivo, el cual se encuentra muy deteriorado, con grietas, falta de aros y demás. En ese sentido, Ibar realizó un llamado al presidente de la República, Luis Sabinader, y al ministro de Educación, Ángel Hernández, para que de manera inmediata sea intervenida, asegurando que las condiciones de la misma lo que genera es vergüenza. Fíjense lo que tiene que ver con las condiciones de esta cancha, que es imposible que los estudiantes que aquí asisten puedan hacer tirar una bola. Nosotros le hacemos un llamado al ministro de Educación, señor Ángel Hernández, al presidente de la República, Luis Sabinader, que el centro más importante en tamaño y matrícula de la provincia de Peravia no puede seguir operando con este relajo. Aquí en varias ocasiones han anunciado remoción, se han hecho anuncios cuantiosos de millones de pesos. Queremos que esos cuartos aparezcan y este centro sea definitivamente terminado.